Estaba sentado en el puente negro Me invitaron para la otra autopista Vienen y me dijeron Bueno, me voy yo para ahi Ellos se frenaron Los de aqui La parte de la casa de aqui De policias que hubieran sido las panamanas No se como se llaman Me dijeron el nombre mio Yo me llamaba José Domingo Vergara Y nada que ve Yo me fui para alla Y cuando me fui para otro lado Vienen y me vieron la remera a mi Porque esa gente me vieron pasar primero Cuando yo me había bañado Paso con una remera verde Con rayas blancas Y yo me iba a la casa Y mi tia descansado a dormir Y ahi donde me pillo Me puse a agarrarme Me ponen en el revuelto Y me ponen en la cabeza Abajo de la autopista Me la agarro con el fierro Con la canilla Con los tobillos Y yo le dije que no Que no era Que no era Que no era Que nada que ve Que nada que ve Que nada que ve Bueno y de ahi ha sido cuando Me acargo en el baúl Y me llevo para la remiseria Para ahi para decir cuanta Que es tan deportivo Y ahi han empezado a pegarme Todo de ahi ven que me acabo un pinche Asi Sobo el del video que acabas de ver Si Podes reconocer Si te lo encontras A mas de los agresores Si Se los podes identificar Ajá A un segundo A un bordo El que le robaron a mi A un bordo El que le robaron Y el bordo Agarró y me dice No si Le digo si En ningún momento Si le digo un propósito Todo el dia que le digo Que paso Después de que te golpean asi En la remiseria Que paso No Y me agarraron como Como siete Ahí me agarraron Gordo Viejo El viejo Ese de esa que era El que me viste en el video El de vera amarilla Ese era de esa que era el capo De ahi De ahi Bueno es cuando me tiró agua caliente Toda mentira Y despues Que te golpean a donde te llevan? Ehh Ahi me llevan a la remiseria Ahi Y justo viene el móvil Que no se quiera montar el móvil para ahi Y me mandaron asi Me sacaron el pantalón Me sacaron todo De esa la policia Bueno dejalo no mas Que se vayan No se si eran las décimas de aqui Llegan policia Afuera de la remiseria? Aja Y de ahi asi cuando me largaron a mi Porque me quedan llevado a palcadillar Me quedan llevado a mi Me quedan llevado a mi Me meten un tiro a las piernas Y te vas en el móvil de la policia? No, no el móvil no se hizo ni graba Ajá Me vine caminando a gata Me vine caminando Vino un hombre Que tenia un MWB Y me dice Greg te saco una foto Porque la mandeo para el diario Y me dice Que te paso? Si le digo yo Arribate Me rime asi Y me saco una foto Y ahi me dejo Tampoco no me quiso subir al auto Porque tenia miedo Que les suceda Todo lo que el tapizado Todo lo que el tapizado Todo lo que el asiento Vos te viniste para la casa? Me vine caminando desde allá Y de ahi? Y asi fue todo Llego la policia Me dejaron a mi de pegar Me mandaron caminando Y siempre Digamos de nulo Y de ese punto Cargué el dedillo Al goce Y me vine Y al hospital Como llegas? Al hospital Porque me llevaron de aqui Claro Y yo me vine de la La policia Me vine caminando Y ahi me fui a buscar mi tia Con mi sobrino Que viven en 11 de febrero Y de ahi yo no queria ir Me lavaron Estaba todo ensangrentado Me lavaron Yo estaba aqui Y cuando me llevaron con una mata Me tiraron Me tiraron con una mata Así me cagaron en la camilla Y de aqui me sacaron Esta de las 4 de la mañana Que lesiones tenes? Que lesiones tenes? Que golpes? Lesiones de costillas Las manos no puedo mover Aquí me tienen que La pierna? Aquí la pierna Dentro de No se si quise día A la Le dijeron a mi tia Ruque Me tiene que operar a la rodilla Y esto es lo que Me pusieron nomas la mano Para la fractura Y la cabeza? Bueno en la cabeza Me tiene que hacer una placa Tambien me dijeron Para ver si que es lo que tengo Porque tengo todo hinchado Cierro los ojos Pero no puedo abrirlo Lo que se inflama